Insisto, va a ser una semana difícil. Llegar al pico de la epidemia, como esperamos poder conseguirlo en los próximos días, no significa resolver el problema. No hay que dar un paso atrás. Es la primera etapa, llegar al pico. La segunda etapa es doblegar la curva. Y la tercera etapa es eliminar el virus. Pero la primera etapa, cuando la consigamos, no implica, no significa que hayamos resuelto el problema. No hay que dar un paso atrás.